Por si no lo sabían, soy Charlie Clown y para mí es una decisión poder compartir este espacio. No voy a hablar de niños, voy a hablar de evangelismo global en cuanto a una estrategia que se llama Los Cuatro Campos del Movimiento Ningún Lugar Se En Alcanzar. Pero antes, sugerirles también y motivarles a hacer evangelismo social. No sé si usted, si pudiéramos incluir este término dentro de lo que podamos pensar de evangelismo social. Muchas veces nosotros andemos evangelismo social. Yo soy gestor social, soy técnico en gestión social y llevo en el ministerio como unos 20 años trabajando en lo social, en poblaciones más vulnerables. Y de esos 20 años llevo 15 trabajando en la organización convivente que inició la pastora de Anís Cristo y que ustedes la conocieron en estos días por alguna conferencia. Ellos tienen un testimonio muy lindo, muy especial y sus hijos recibieron un legado. Ellos reciben un legado de parte de Dios y posterior trabajan con la obra evangelística social. Hoy día se conoce como convivente, aquí les voy a presentar algunos videos, un poquito de lo que hacemos. A ver si me sale por aquí mi Instagram, síganme en mis redes sociales que por ahí tengo algunas cosas, algunos hallazgos. Y hemos podido estar en diferentes partes haciendo la obra del Señor. Una de esas, hace poco que estuvimos en la Guajira en el año pasado, por ahí está nuestra oficial de infancia y juventud, la persona encargada de sabio. Y hoy día estamos patrocinando un número interesante de niños, creo que son poco más de 300 niños, en las que primero fuimos con la atención humanitaria, salud, odontología, y pudimos compartir con ellos un poquito de estos en Barrancas, en la Guajira. En esa ocasión atendimos más o menos unas 6.000 personas desde las rancherías en Río Hacha y ya estamos patrocinando niños a los que evangelizamos a través de la educación formal, en colegios, estamos atendiendo colegios públicos, colegios privados, y en Manauro y Río Hacha hemos estado en Marcao, en la frontera. Es un poco de lo que hacemos a través de convivencia, y les voy a por aquí para que nos quieran conocer, si usted nos quiere conocer puede entrar a nuestra página web, nosotros atendemos más o menos unas 10.000 familias en Colombia a través de programas educativos, tenemos colegios, patrocinamos también colegios, tenemos desarrollo de educación para el trabajo de adulto, tenemos programas de atención humanitaria que ya lo mencioné, hemos estado desde Armero, pueden imaginar cuánto tiempo de recorrido llevamos a Armero, en el Perú, el terremoto en Perú, Quetame, en Putumayo, en Mocoa, en el deslizamiento estuvimos también llevando lo que hacemos a través del trabajo social, pero es un trabajo social evangelístico, es un trabajo social también, le digo yo, trabajo social inteligente, que va más allá de lo que acostumbra hacer la Iglesia del Señor, de entregar mercados, la Castaná, que más te damos, es un trabajo social un poco más pensado como desarrollo también para la gente, que no solamente sea el propósito de que ellos reciban algo, sino que ellos sean potencial, las personas sean potencializadas en sus habilidades, eso es básicamente, el eje transformador es trabajar desde el individuo a través de la renovación de su mente, que es el arrepentimiento, la metanoía, la renovación de su mente, para que pueda comprender su realidad, su realidad que tiene, pues está alejada de Dios, pero que también tiene el ser humano una serie de oportunidades, Jesús se compadecía de las multitudes, y no solamente les hablaba de la palabra, sino que si tenían hambre les daba comida, o sea, a ustedes no les han dado de comer, es una base muy importante, en Mateo 25, tuve hambre me diste de comer, tuve sed me diste de beber, y creo que esa es una área importante, que si usted tiene un llamado a eso, puede consultarnos ahora, le puedo dejar mis datos, qué puede hacer de evangelismo social inteligente, hacer cosas que pueden ser interesantes para los seres humanos, y que es un canal muy lindo, es un gancho, digámoslo así, para llegar a ciertos lugares, por ejemplo, como este en el Chocó, Ciudad Bolivar en Bogotá, en el centro de la ciudad tenemos unas instituciones en el centro de la ciudad, aquí estamos en el Pozón también en Cartagena, Barrio de las Américas estamos en Barranquilla, bueno, es un poco, un poco de esto en particular, y voy a mirar por acá, un video, les voy a dejar por acá con un video, a ver si puedo hacer algo acá, vamos a mirar uno de nuestros videos, que tenemos para proyectarles, aquí este, este no, este no, aquí vamos, un poquito de lo que hace Convivencia en un minuto 45. Convivencia en un minuto 45. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Apocalipsis. Capítulo 3. Verso 13. Verso 13. Verso 13. Verso 13. Creo que ustedes ya lo conocen muy bien. De hecho, ese pasaje se usa mucho para evangelizar y el contexto no es de evangelización. Apocalipsis, 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 en los primeros pasajes está hablando la iglesia, es un mensaje a la iglesia. Y específicamente del verso 14 en adelante es un mensaje para la iglesia de la odisea. Y no voy a hacer un estudio de la vida, simplemente traes una reflexión en torno a esto y dice lo siguiente. estoy enterado, verso 15 Apocalipsis 3, 15 estoy enterado de todo lo que haces y sé que no me obedeces del todo sino solo un poco sería mejor que me obedecieras completamente o que de plano no me obedecieras pero como solo me obedeces un poco te rechazaré por completo en la otra versión dice en cuanto no es ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca, a mi me gusta esta interpretación de esto porque creo que a veces nosotros como iglesia hemos estado obedeciendo parcialmente ¿saben cuál es el mandamiento menos cumplido de la iglesia? la gran comisión, que se convirtió en la gran omisión esa es la gran omisión de la iglesia es la gran comisión una C solamente es una C una C una C que puede cambiar la historia de lo que nosotros hemos querido o hemos querido estar haciendo pero yo voy a apagar esta cámara a ver si y me queda solamente me quedo solamente con esta igual para lo que hay que ver si no me da en la cara para lo que hay que ver dijo dijo Carlos bueno y nos vamos a concentrar en esto porque porque necesitamos obedecer mi hermano colocó una casa esta mañana en sus redes sociales dijo lo siguiente la iglesia no se debe no se debe medir por cuántos están entrando a la iglesia sino cuántos salen y cuando hablo de salir cuántos salen a compartir el evangelio no cuántos estamos llenando lugares y llenando y llenando sino cuántos realmente debemos medir más bien cuántos están saliendo a cumplir el llamado de ir a ser discípulos dicho esto mis queridos ¿qué son los cuatro campos? ¿qué son los cuatro campos? entonces vamos a tomar vamos a tomar una hoja como la que tenemos aquí ustedes tienen una hoja y vamos a escribir aquí los cuatro los cuatro campos y la cita bíblica Marcos Marcos capítulo 4 verso 26 al 21 Marcos 4 26 al 21 no sé si alguien del staff me puede ayudar consiguiendo la cita bíblica y hoy podemos ir agilizando Marcos 4 el 26 al 24 usted lo puede ir consiguiendo aquí y habla de algo muy importante que son los cuatro campos cinco partes de la cosecha de la cosecha el pastor José Vicente nos decía tenemos 50 millones de personas 10 millones de cristianos si por lo menos cada uno le predica cinco ya lo hemos logrado todo el problema es que el 95% de una persona que se identifica como cristiano el 95% no hace discípulos no comparte el evangelio y saben como estamos haciendo el día compartiendo links compartan el link compartan el link no no eso no es predicar el evangelio eso es compartir un link eso es mandar eso es como cuando yo entrego una boletica o como cuando salíamos con los tratados a evangelizar entre comillas y lo que hacíamos era tirar volantes por debajo de las puertas realmente eso no se va a evangelizar como como ir a ser discípulos y claro probablemente la gente y ya hemos escuchado testimonios que hay gente que se ha convertido porque escucharon o leyeron y listo pero lo ideal es que podamos hacer conexión con las personas alguien ya lo tiene desde el estado Marcos capítulo 5 perdón Marcos 4 verso 26 al 29 o si no o si no yo lo voy a ir buscando también por acá para activizar Marcos 4 y les voy a pedir también que vayan alistando de su ciudad saben cuántas cuántos habitantes tiene su ciudad tarea cuántos habitantes tiene su ciudad vaya buscándolo puede buscarlo en Google los que son de su país la ciudad de usted en el Cusco máxima creo que máxima es del Cusco si no no sé dónde es no sé dónde exactamente es máxima pero busquen los que son de Barranquilla Soledad Pastor Colón cuántos habitantes tienen Soledad Atlántico cuántos de su ciudad cuántas personas existen vaya buscando ese dato y yo voy a leer entonces aquí en la vaina valera verso 26 al 29 dice también decía así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra él duerme de noche y se levanta de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo porque de por sí la tierra da fruto primero el tallito luego las espigas y después el grano lleno lleno en la espiga y cuando el fruto se ha producido enseguida él mete la hoz porque la ciega ha llegado muy bien ¿cuáles son estas cinco partes? lo voy a hacer muy muy rápido ¿de qué se trata esto? entonces habla de un un sembrador esta es la historia de un sembrador el sembrador toma la semilla y hay una primera parte lo conozco o lo vamos a colocar aquí como la entrada la entrada ¿la qué? entrada muy bien ¿cuál es la entrada? ayúdenme por favor en los comentarios ¿qué creen ustedes que es lo primero que debe hacer un un agricultor cuando sale a a sembrar? ayúdenme a escribir en los comentarios aquí vamos a colocar el número 2 aquí el número 3 y el número 4 vamos a ver ¿preparar el terreno? el Iyut ¿preparar la tierra? no ya ya mire Carolina López el Iyut Ana Teresa ya se pueden ir ya para la casa más en el favor le entregan un certificado ya de parte de la NG felicitaciones el Iyut no ya ellos están volando correcto prepara la tierra miren hacia su miren su piso quiero preguntarles en el piso donde ustedes están ¿se puede sembrar? ¿puede sembrar papa, plátano? ¿un pulgar arriba? si los que dicen que sí se puede sembrar ahí miren el piso donde usted está yo estoy en un tercer piso ustedes dicen sí ¿se puede sembrar ahí o no? ¿dicen que no? ¿se puede o no se puede? dicen nada dicen que está abajo dice que bueno ¿quiénes dicen que sí? ok ¿quién dice? ¿alguien que me diga que sí? no sé si alguien dice que sí no Juan Pablo dice que no no, no sé no Jimena dice que sí ¿por qué Jimena? ¿se podemos abrir el micro con la Jimena por favor? a ver qué dice Jimena a ver qué va Jimena Jimena es gracia porque yo puedo sembrar en un pote grande ok puedes traer algo ahí y se adecua ok creo que sí se puede sembrar solo que así como está obviamente no ¿qué debo hacer para sembrar aquí en este tercer piso? romper una ventana hacer cultivos hidropónicos y preparar el piso probablemente si usted tiene matera o si usted coge ahí donde está si usted está en el primer piso tiene que traer una máquina coger una cuchilla y preparar el terreno es algo fuerte y eso es lo que está esa es la primera entrada lo que dijeron al principio claro en cualquier terreno se puede sembrar tal vez sí solo que algunos terrenos no están todavía preparados y eso es como evangelistas hablando de la a propósito de la palabra del sembrador tenemos que estar muy pilas mirar si el terreno está listo si el corazón está listo entonces acá hacemos escogemos el terreno y no lo vamos a preparar ¿cómo creen ustedes que se prepara ese terreno? escríbame por favor ahí en ese ese primero ese primero ese primero de terreno el segundo la segunda parte lo conocemos como evangelio aquí está lejos sus comentarios evangelios evangelio y escribí más mal evangelio la segunda parte es evangelio ¿qué dice la cita bíblica? dice que el sembrador luego que prepara la tierra coge semillas ¿cuántas? ¿tres? ¿cinco? a unas por ahí algunos vecinos coge coge semillas y reparta ¿cuántas? ¿cuántas semillas bota un sembrador? muchas 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 semillas se prepara el terreno se bota la semilla y dice la biblia que una vez bota la semilla y empiezan a brotar vamos a pensar que esto es algo de trigo ¿no? empieza a brotar y empiezan a brotar este segundo este tercer campo lo conocemos como el discipulado el discipulado una entrada compartimos el evangelio la persona empieza a dar fruto porque empieza a verse crecer y empieza a brotar de la tierra el siguiente que es supremamente importante y es la iglesia una vez la persona ya empieza a tener madurez empieza a desarrollar su vida de iglesia y cuando hablo de la vida de la iglesia yo sé que hoy día estamos más que claros de lo que significa la iglesia no las cuatro paredes no el sitio donde nos reunimos sino la reunión de aquellos que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y nos hemos arrepentido y aquí luego dice la escritura que la semilla que estos brotecitos empiezan a crecer empiezan a crecer y dan fruto aquí como tal termina el proceso que habla que habla la escritura en Marcos capítulo 4 respecto a una cosecha pero este quinto campo este quinto campo que estoy dejando y he reservado para el centro este quinto campo del centro es que se toman de las mejores semillas de las mejores semillas que está dando este fruto acá aquí se está dando fruto y se toman de las mismas semillas para que esas semillas puedan ser líderes dentro de la iglesia del Señor los que están llamados al ministerio los que están llamados al ministerio pastoral al ministerio evangelístico por ejemplo la NGE en los grupos avance en la pirámide del evangelismo está esto que está acá esto que corresponde a esto le corresponde a la iglesia es decir que el mandato de ir a hacer discípulos nos corresponde a todos pero también dentro de la iglesia hay gente que es motivadora a evangelizar es decir que no solamente evangelizar sino que no a la iglesia venga no se les olvide compartan el evangelio y hay otro nivel que es el nivel del evangelista que Dios ha llamado como a JV como algunos de los que estamos acá yo siento un llamado y creo que es un don especial de parte de Dios también para hacer esa labor específicamente pero en sí todos hemos sido llamados a hacer obra evangelística este modelo de ningún lugar sin alcanzar se basa en un modelo de entrenamiento al estilo de Jesús Jesús poco poco y hoy estoy o voy a hablar mucho por la condición del trabajo que hacemos pero habitualmente lo que hacemos es que esto lo hacen otras personas practicamos y miramos las herramientas a través del mentoreo M de modelar segunda M mirar A de asistir y L de lanzar cuando ya las personas están en este proceso de liderarlo y nosotros logramos que esos líderes se multipliquen le modelamos como se hace miramos como lo están haciendo los asistimos y les corregimos y los lanzamos eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo con los que llamó Jesús trabajó en doce personas que fueron los que compartieron el mensaje hasta el tiempo de hoy vamos a recapitular algunas herramientas voy a mencionar solamente algunas herramientas que tiene el movimiento en ningún lugar sin alcanzar porque esto no los materiales ahora le dejo la página web usted puede entrar a bajar los materiales no son de que iglesia son no, no son de ninguna denominación es un movimiento porque a veces a veces ¿cuánto cuesta? no, no cuesta es que usted lo haga ¿quiere obedecer? haga, obedezca y aquí encontramos algunas herramientas solamente le voy a mencionar tal vez el 5% de lo que es el movimiento en ningún lugar sin alcanzar y los entrenamientos ¿en qué se avanzan esos entrenamientos? se avanzan en las repeticiones un entrenamiento no sé algún profesor de educación física las repeticiones ¿fuegan fútbol? le preguntaron a Messi después de hacerse un gol de tiro libre espectacular le preguntaron a Messi ¿cómo es que usted hizo ese gol tan hermoso? dijo no, eso es lo que yo che, eso es lo que yo entreno todos los días o sea, para él era algo normal porque no fue algo es lo que él entrena todos los días evangelizar no debería ser como el eslabón perdido de la iglesia ¿evangelizaste? ¿fuiste a evangelizar? ¡guau! que cosa tan espectacular eso no debería escandalizarnos porque es lo que cotidianamente hacemos es lo que cotidianamente deberíamos estar haciendo vamos a mirar un par de herramientas acá que las vamos a practicar en este momento esta para mí es una de las más íntolas e indispensables y se llama la herramienta del mapa hoy la pastora Esther Villan habló una vez del evangelismo el evangelismo profético cuando hicimos el festival con Luis Palau no sé si ustedes han conocido el plan Andrés del festival Palau el plan Andrés no es más que un mapa de oración ¿por quiénes? por los no perdidos quiero cambiar un momentico la hoja para pensar en preparar el terreno yo por ahí escuché esta semana haga cartografía cristiana identifique el barrio ¿cuántos barrios son? ya le dije ¿cuántas personas no creyentes hay en su ciudad? ¿cuántas ollas hay? ¿cuántas discotecas hay? ¿cuántas iglesias? ¿cuántas iglesias católicas? ¿cuántas sectas? ¿qué hay allá? y eso es explorarlo pero quiero mostrarles y llevarlo a otro nivel algo que se denomina una pregunta que se hace en la gente en cuanto a ser discípulos y es ¿a quién? ¿y a quién le prevengo? no, yo no tengo a nadie yo no sé a quién predicaré el Señor 40 millones de colombianos en Bogotá 8 millones de colombianos ¿le parece poquito? ¿en donde usted vive cuántos no cristianos hay? le digo que por ahí unos mínimo unos 10 a 20 mil personas tiene usted en su municipio o si está por ejemplo por ahí en Barranquilla creo que son como un millón pico son como millón doscientos un millón de Barranquilleros ajá lo que hay gente para predicar Juan capítulo 14 perdón capítulo 17 verso 20 y 21 Jesús está orando y lo voy a para francear para ir avanzando Juan 17 ¿sabes que usted me quedó aquí como raro? Juan 17 verso 20 y 21 Jesús está orando al Padre y Él le dice Señor no te pido solamente por estos sino por los que van a creer en mí a través de ellos ¿por quién está orando Jesús? Ana Teresa millón 248 tienen millón un millón de no creyentes por allá mi querida Ana Teresa un millón para solo Ana Teresa no no le dan muchas manos Bogotá siete millones nada no lo que tenemos es trabajo por lo menos unos seis millones no son cristianos en Bogotá y eso porque algunos cristianos toca evangelizarlos también no fue así algunos hicieron su oración por segunda vez con Jacob el martes ¿no? se entregaron su vida otra vez a Jesús en Ciudad de Panamá 477 mil póngale unos 350 mil no tienen a Cristo 300 no tengo a quien bueno ¿con quién puede comenzar? Jesús estaba orando por usted ¿sabe que cuando Jesús hace dos mil años estaba orando estaba pensando en Luis en Miguel en Iser en Oscar en Johnny en Gladys en Viviana estaba pensando en nosotros ¿no le parece eso lindo? Jesús estaba orando por mí porque yo creí dos mil años después pero creí y ese buen ejemplo lo vamos a hacer de esta manera coja una hojita nueva así como la que yo tengo le invito a que haga un círculo esto es una herramienta no que esté sopa intentelo y le funciona bastante también va a funcionar va a hacer un círculo en la mitad y va a escribir su nombre Carlos y le va a colocar Charlie resulta que Charlie tiene amigos conocidos y familiares que no tienen a Cristo por favor piense yo sé que yo sé que le van a resultar más pero por el ejercicio de hacerlo rápido piense por lo menos en cinco personas de sus amigos y conocidos que no tienen a Cristo en su vida y va a ser lo siguiente yo voy a colocar acá un amiguito en unos minutos me alegra nuevamente mi chiquito me puede por favor regalar una ¿qué quiere mi chiquito? ya me están tratando el otro día me dijeron mi amor en una reunión de estas mi chiquito no eso está pero bueno me dice gracias les estaba diciendo mi hijo a las 5 de la tarde en un programa que se llama Método Loco estamos saliendo por una plataforma que se llama TUS ¿alguien sabe qué es la plataforma TUS? es una plataforma donde los 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 que hacen broadcast hacen en vivo de solo videojuegos y me puse a mirarlos son millones es más James Rodríguez está haciendo en vivo ahí como ya no juegamos a jugar videojuegos ahora y pero me di cuenta que no hay cristianos hablando de Jesús en esa plataforma no los encontré entonces con mi hijo que es el ex el ex-gamer que le gusta todo este tema de los videojuegos yo lo recuerdo pero él dice que yo soy muy malo para jugar de esa pero yo me meto con el propósito ustedes la entienden y hemos empezado a conseguir muchachos adolescentes porque se mete mucho adolescente allí y les estamos compartiendo al Señor por aquí hay ellos pero yo voy a pensar también ¿saben en quiénes? en los vigilantes yo vi un conjunto de residencia yo creo que yo el otro día echando hablando más mal yo creo que ese no es cristiano pero tengo por aquí también a una hermana mía que es de los poquitos de mi familia que todavía no tiene a Cristo en su corazón voy a mirar acá una prima que se llama Adriana que no tiene a Cristo en su vida por aquí hay una persona que se llama Maldita que conozco que es nuestro yo le dije mínimo cinco pero si usted le dedica a este tiempo y si un entrenamiento que hacemos lo llenamos esto nos ha salido largísimo nos ha salido un larguero mi cuñada que trabaja en el centro con trabajadoras sexuales reunieron a 40 hicieron un mapa de estos de 40 personas lo conocemos como el mapa OIKOS ¿por qué OIKOS? OIKOS simboliza hogar o relaciones el mapa de la relación el mapa de la relación ¿y esto para qué sirve? pues sirve para que usted lo identifique ya lo tiene por lo menos cinco mínimo tenga cinco mínimo cinco ojalá yo sé que tiene más en el plan Andrés de Luis Palau nosotros vimos los niños en las iglesias en los ayunos pero se fue en Luis Palau y las iglesias no volvieron a tener este tipo dejaron de orar de motivar a la iglesia a que orara por el no creyente ¿por quiénes? son mi familia estas personas yo las conozco y yo tengo un mapa más grande yo tengo un mapa un poco más grande obviamente esto lo está haciendo por el ejercicio ¿ya lo tiene? ¿alguien lo puede mostrar ahí en su cámara? muéstrame en su cámara si ya lo tiene ¿cómo va? uy Jimena ya tiene como cincuenta y ya eso muy bien excelente ¿no? activemos las cámaras y y nuestra querida producción nuestra querida compañera Carolina de producción nos va a tomar una foto y vamos a pasar por todas las pantallas que se nos estén reflejando para que los demás vean y para que a nosotros nos quede registro de lo que ustedes escribieron ahí vamos a ver si se cumple o no entonces activemos las cámaras y ponemos y ponemos frente a la pantalla la hojita que estamos trabajando uy no Juanita ay Juanita ahí está Juanita de la fiesta ellos son de la fiesta mañana tenemos programa de niños a las nueve de la mañana vamos a hablar del duelo les vamos a hablar al niño a los niños de cómo superar las pérdidas bíblicamente el nuevo continente excelente muy bien un aplauso excelente qué lindo y ahora qué hacemos qué hacemos primero cada cuánto usted va a orar comprometase por favor porque es que nosotros salimos del congreso ay tan lindo ese congreso ay yo conocí un muchacho lo más de buena gente llamado Carlos Díaz y es muy elegante yo acá estaba soltero yo voy a orar por ese muchacho será que es casado no eso no es casado voy a orar a ver si hay un avivamiento en mi vida y bueno y eso todo y pasó el congreso y todo lindo gloria a Dios y seguimos siendo iguales al mes o a los 15 días pero yo no quisiera que pasara eso por lo menos nosotros como evangelistas así tenga usted el ministerio no que es que usted es de campaña si usted va por todo el planeta y hasta Marte a predicar el evangelio mis queridos ay Jimena dijo oraré todos los días gracias Jimena cuánto tiempo crees que puedes orar por tu mapa hoy porque vamos a colocar métodos más claros todos los días digo listo ok alguien más le dante la mano haga un aplauso bájame un dado señal yo voy a decir a ver yo me comprometo también todos los días un pulgar arriba muy bien muy bien y cuánto tiempo dice no yo una hora no yo no creo que una hora se gaste hasta que se me conviertan ah sí señora miren yo gracias Jimena yo tenía un mapa de estos a mi sobrina yo le había predicado ya de Jesús ella psicóloga y le prediqué y me dediqué para orar la metí acá ore 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 un día se acercó y me dijo tío estoy pasando esta necesidad no sé cómo resolverla pero yo creo que usted tío me puede ayudar y yo le dije no 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 yo no la puedo ayudar pero yo sé quién sí y usted sabe que es la palabra de Dios y hoy día está caminando con el Señor está caminando con el Señor ya no está acá como dice Jimena yo ya lo saqué ya la saqué de este de este de este mapa ya no está ahí porque ya avanzó oremos está listo su mapa si usted no quiere que se convierta nadie entonces ore cada año pero ore todos los días póngalo en un lugar visible detrás de su puerta ore todos los días y yo hoy voy a orar en el nombre de Jesús Padre Señor hoy oro por aquellos que se han puesto el compromiso de orar por mis amigos conocidos que están alejados Señor si hoy en Colombia existiera una catástrofe y si mueren todas las personas hay 40 millones que se van a ir para el infierno hay estas personas Señor que yo tengo acá si se mueren hoy se van para el infierno y yo no quiero llevar la carga de estas vidas quiero que tú les ayudes Señor y te pido Señor al igual que estas personas que yo tengo acá pero también las personas que están colocando mis hermanos Señor que seas tú tocando sus vidas Dios precioso en el nombre de Jesús transformalos convéncelos yo no los puedo convencer tu Espíritu Santo convéncelos de justicia pulso y pecado vamos ahí en su casa levante su voz gima y clame por su familia Señor creen en el Señor Jesucristo serás salvo tú y tu casa mis familiares Señor mi familia Figueroa la familia la familia Caicedo la familia Señor de mi esposa Escafeta Molina Rodríguez no se van a perder los que están sin Cristo para su corazón el corazón duro el corazón lleno de drogas de mentiras de idolatría Señor reprendemos toda hora del maní nos viene tu presencia en el nombre de Jesús Amén bien voy a seguir adelante ya una herramienta más porque ya se me ha agotado el tiempo una herramienta más vuelvo acá vuelvo a los cuatro campos aquí encontramos otras herramientas se las voy a mencionar aquí son herramientas de compartir el Evangelio y hay muchas hay muchas yo le voy a sugerir dos hoy solamente y ya les voy a mencionar pero aquí también está el discipulado los mandamientos de Jesús los mandamientos de Jesús hay un entrenamiento aquí se llama 4-1-1 donde enseñamos cómo orar y se lo enseñamos a hacer a la persona recién convertida hablaron a cuál seminario fue la mujer samaritana para cuando evangelizó a toda la María a cuál seminario bíblico a cuántos congresos de evangelistas internacionales fue la mujer samaritana o el endemoniado de Gadara a cuántos ¿sabes qué fue lo único que hizo? creyó se arrepintió y fue a predicar pero nosotros tiene que ir a encuentro pues encuentro reencuentro la venganza el encuentro uno, dos, tres, cuatro, cinco ir a la iglesia ser predicador pasar por alabanza ser un fiel si usted no es un fiel no puede predicar el evangelio no, bebés pregúntele a Jesús ¿quieres ser mi discípulo? toma tu cruz y sígueme y les empezó a otorgar y le soltaban le soltó le soltó enfermos son bien serpientes sanen los enfermos o sea no, no, no tú no puedes ¿cuándo puedes sanar los enfermos? espérate espérate un momentito vas a hacer un curso el curso de liberación curso de liberación en tres pasos papi el Señor Jesucristo no fue de una vayan hágale hermano ¿qué está esperando? ¿qué excusa estamos sacando? ¿qué excusa está sacando? bien y aquí unas herramientas simplemente que se conocen como las doce características de la iglesia de la iglesia primitiva es un checklist muy lindo que nosotros hacemos para identificar cómo está la iglesia sea la iglesia local la iglesia donde se reúnen células, grupos donde sea que se reúnen si estamos teniendo los rasgos de Hechos capítulo 2 Hechos capítulo 2 da los rasgos de una iglesia saludable bien para finalizar le voy a dar dos herramientas la primera que tiene que ver con otra pregunta aquí que se conoce como una herramienta de evangelismo que se llama los tres círculos los tres círculos ¿has escuchado? está en la guía de avance de hecho en la guía de avance está esta metodología esta es la que yo uso mire yo la uso para niños la uso para adultos la uso para todo el mundo cuando salimos abrigadas y el tratado ¿dónde está el tratado? no, no trajimos no, no podemos evangelizar no, debe ser fácil bíblico y reproducible entonces va a prender un momentito mi cámara otra vez por aquí y lo que hago es abordar a la persona y le digo digo hola ¿cómo está? si es una persona desconocida la saludo me presento o si es un familiar o la tibotía aprendí a hacer un dibujo y me gustaría enseñárselo hoy hablaron tanto de no usar lenguaje aleluya gloria a Dios vengo a hablarle en el nombre del Señor Jesucristo aleluya en el nombre del Padre en el Espíritu Santo con el Espíritu Santo voy a leer la palabra del Señor ya la persona se me fue porque uno cristiano no conoce esto yo de pronto ustedes lo entienden hay cosas que ni siquiera los cristianos les entiendo que es lo que dicen pero los que y si los no cristianos menos entienden ¿para qué les hablo en un lenguaje que no van a comprender? entonces le digo aprendí a hacer un dibujo me gustaría enseñárselo y le digo así y la persona casi nunca rechaza eso va a enseñarle un dibujo con qué irá salir este loco bueno entonces le digo así con una hojita mire es tan sencillo como tener una lo he hecho en servilleta lo he hecho en la arena del mar lo he hecho en la tierra y le digo así mira nosotros vivimos en un mundo que está quebrantado que está lleno de maldad de dolor de cosas terribles y nosotros los seres humanos hemos tratado de salir de este mundo a través de diferentes formas las drogas el sexo tener mujeres algunos creen que consiguiendo una religión les va a sacar de ese mundo de maldad de pecado pero no lo sacan el dinero hay gente que cree que teniendo dinero otros creen que teniendo muchas mujeres entre más tenga mujeres o tenga cosas de marca pero eso no hace no es la solución sino que al contrario hace como un efecto resorte un efecto resorte que los mantiene ahí pero quiero decirles que esto no fue así sino que al principio cuando Dios creó a la humanidad producto de su amor estableció una relación con ellos espectacular pero los seres humanos decidieron hacer lo contrario a lo que Dios estableció y de ahí en adelante toda la humanidad nos llevó a ese mundo de pecado a estar alejados de Dios a estar apartados de Él y como consecuencia de estar apartados de Él en el infierno ¿cómo se llama esto? se conoce el nombre de el pecado y rompió la relación con los seres humanos grave problema que nos metieron los primeros seres que Dios creó entonces Dios define un plan querida querida amiga vecino tío bueno como quien sea Dios define un plan ¿cuál fue? el plan de Dios fue muy importante y es que envió a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario pero Jesucristo no solamente murió sino que resucitó subió al cielo Él es el Rey de Reyes y quiere gobernar mi vida quiere limpiarme quiere sanarme quiere hacer de mí una persona diferente tener un nuevo comienzo un borrón y cuenta nueve entonces querida tía hay una sola puerta que se abre para salir de acá creer creer en qué creer en esta obra de Jesucristo recibirla en el corazón y arrepentirse arrepentirse es cambiar de dirección dejar de hacer lo que estás haciendo yo le agrego aquí un punto que citó mío que es si tú estás si vas para Tomás que el Transmilenio el Transcaribe el Transmetro el Metro o el Transporte Público y te das cuenta que te perdiste que vas en la dirección equivocada ¿qué haces? te bajas tomas otro transporte y te vas para otro lado eso es lo que significa el arrepentimiento voy perdido estoy perdido pero encuentro la dirección correcta en Cristo entonces pues tome la dirección correcta si necesita ayuda que la necesita con mucho gusto le vamos a ayudar cuando usted cree y se arrepiente entonces Dios lo restaura Dios lo restaura y le hago tres preguntas no se las voy a editar porque les voy a dejar ahorita si alguien de los del equipo yo estoy viendo algunos de convivientes que están ahí si pueden ayudarme copiándole los links de estos videos que están en el canal o en algunos canales del movimiento en ningún lugar se me alcanza y les hago tres preguntas la primera pregunta que le digo es esta tía usted en cual de estos dos círculos cree que están en este o en este a veces dicen en este a veces dicen en este y uno le resuelve preguntas como lo hiciste para llegar acá a lo que sea pero habitualmente una persona que está tocada por el cielo dice en este ok primera confrontación ¿en cuál estamos? no estoy ahí segunda segunda pregunta es una pregunta de invitación ¿en cuál quieres estar? ¿en cuál de estos dos círculos quieres estar? a veces he encontrado gente que me dice no, no quiero seguir en este a veces que no me gusta a mí me gusta la rumba no me gusta tener varias mujeres pero si quieres yo no lo puedo obligar si la persona me dice pues estar seguro que usted quiere vivir apartado de Dios y cuando se muera estar separado eternamente de él en el infierno ¿está seguro de eso? pues ¿a mí qué me importa? ah bueno pues yo no me puedo negar ni le voy a negar ni voy a convencerlo porque esa no es mi tarea la tarea de un evangelista no es convencer a nadie eso es ser como muy atrevido la tarea del convencimiento es del Espíritu Santo eso se puede hacer con grupos eso puede ser individual como quiera ser la siguiente pregunta es ¿qué te impide creer y arrepentir? si la persona dice yo quiero estar acá en el círculo de la relación restaurada con Dios ¿qué te impide creer y arrepentirte? oye ¿algo te impide? y la gente dice no, pues no realmente no la mayoría dice no, ah bueno entonces oremos y esto mire yo lo he hecho con gente recién convertida que le enseña a otros a hacer esto y le enseña a orar y tú le quisieras decir al Señor que crees en Él y te quieres arrepentir ¿cómo lo hago? hablemos con Él aquí, sí, claro dámelo Señor Jesús hoy creo que tú moriste en la cruz del Calvario y resucitaste y te pido que tomes el control de mi vida ayúdame a ser una nueva persona restaura mi vida estuve alejado por causa del pecado y eso me llevó a la condenación y a vivir en una muerte eterna separado de ti límpiame de mis pecados hasta el día de hoy me arrepiento y quiero vivir contigo en el nombre de Jesús también mire, saben una cosa saben que ya que hago con esto le hago un autógrafo le escribo un autógrafo le escribo mi número telefónico si es una persona desconocida le digo mire, yo quisiera ¿qué hago con esta persona? me gustaría tener un contacto con usted ahora, sería una iglesia local que lo recibe lo entrego pero si la persona es alguien que yo puedo disipular le gustaría aprender más del Señor y con mucho gusto y arrancamos un proceso estoy haciendo como como peliqueando salvos por último por último esta vamos a hacer esta herramienta porque esta la voy a practicar y nos queremos abandonizar si usted quiere usar esta mira esta de los tres círculos es espectacular la uso es una bendición pero también enseñemos a la gente a que pueda compartir el evangelismo con esto que comparta el evangelismo que comparta el evangelismo les voy a dar mi número telefónico si usted quiere ser parte de algún entrenamiento en cualquier parte del país que usted se encuentre o ciudad hay entrenadores de ningún lugar sin alcanzar no hay no se cobran los materiales eso es un movimiento es gente de las mismas iglesias que está haciendo esto y que está obedeciendo y este esta herramienta para finalizar le regalan estos 5 minutos más o no nos vamos no bueno tocó ya con el ojo afuera y es el testimonio personal hace cuánto que usted no comparte su testimonio personal no el testimonio largo que dura como 2 horas no es que yo comía yo así que comía al huerto entonces un día mi hijo me dijo y yo no tengo testimonio ni papito su mece ha dicho mentiras si y se ha arrepentido de eso si usted tiene Cristo en su vida si ese es un testimonio hermano es que nosotros queremos que los testimonios yo mataba yo yo fui no sé quién hicieron yo fui abandonado no esa no o sea nosotros tenemos una concepción de testimonio particular lo vamos a hacer así le sugiero testimonio corto 15 segundos miren esto hubo un tiempo en mi vida hola ¿cómo estás? hubo un tiempo en mi vida en que era rebelde borracho y drogadito pero conocí a Jesús decidí seguirlo él cambió mi vida ahora soy sobrio obediente vivo libre ¿te gustaría tener una historia parecida a esta? no se imaginan cómo conecta la gente con esto ¿cómo lo hacemos? sugerencia encabeza su testimonio y estoy se me corre aquí encabécelo hubo un tiempo si me lo ayudan a escribir en el chat se lo agradezco un tiempo en mi vida ensayemos lo puedo decir a la cuenta de tres todos al mismo tiempo uno dos y tres un tiempo en mi vida muy bien marca muy bien nana hubo un tiempo en mi vida muy bien los que están siguiendo hubo un tiempo en mi vida luego lo cierra acá y encabeza dos cositas por lo menos dos cosas yo sé que usted tiene muchas mire yo veo unas caritas de ahí que eran terribles cuando estaban en el mundo miren miren el de el yud esa tiene una cara que era terrible en el mundial menos mal que ahora es de Cristo miren ahoguito si ustedes miren ahoguito esa cara de buena gente que tiene ese era mejor dicho terrible pero solamente escoja dos por el ejercicio escoja dos cosas era idólatra y y era grosero era depresivo y era solitario hubo un tiempo en mi vida en que intenté suicidarme y decía groserías no sé cuál escoja dos concretas concretitas de esa manera yo voy a usar las que ya mencioné voy a decir que era rebelde rebelde y era ah grosero pues es que mucha gente del mundo es grosera ¿no? o mentiroso o sea ¿quién se identifica con la mentira? no yo era yo un tiempo en mi vida era gay pues de pronto alguno que está ahí chui y se era así pero cuando la gente logra identificarse con el testimonio es interesante bueno listo práctiquelo hasta ahí ¿te acuerdan? méxico practiquemos uno dos y tres hasta donde vamos díganlo ahí hubo un tiempo en mi vida en que era rebelde y grosero grosero no sé muy bien siguiente aparece Cristo y aquí va esta parte muy bonita pero conocí a Jesús y decidí decidí seguirlo ¿lo es bien? él cambió mi vida aquí se me acabó cambió mi vida ¿listo? si usted quiere cambiarle cosas meterle cosas lo único que usted no puede cambiar en la Biblia si usted cambia la Biblia se mete problemas con el Señor pero todo esto son esto lo puede cambiar lo puede ajustar puede hacer porque esto no es la última palabra pero es una sugerencia hágalo así hubo un tiempo en mi vida en que era rebelde y grosero pero conocí a Jesús y decidí seguirlo y él cambió mi vida ¿listo? para ir avanzando un poquito más rápido porque no quiero demorarlos más ahora soy entonces digo ahora el antes y el después ¿no? ahora soy con base en lo que dijo entonces pónganlo en positivo lo que ustedes si yo era rebelde antes ahora soy obediente por ejemplo si usted dice yo antes era idólatra ahora confío y creo en el Dios único y verdadero yo antes era depresiva solitaria ahora me siento acompañada soy feliz ¿sí? si notan tiene que ir correlacionado con esto yo antes era grosero ahora hablo hablo con amor hablo con amor ahora mis palabras son limpias puedo también decir algo así mis palabras son limpias etcétera y lo finalizamos porque le vamos a hacer una invitación a la persona esto conecta muchísimo y decimos así les sugiero ¿te gustaría? alguien me está ayudando yo no sé si se me está ayudando ahí en el chat ¿te gustaría tener una historia parecida a esta? yo no sé si se alcanza a ver mucho pero bueno hasta ahí fue voy a quitar este celular de aquí porque yo voy a hacer la práctica y les dije que íbamos a evangelizar ¿a cuántas personas le ha compartido esta semana a usted? yo sé que usted a muchos pero quiero sugerirle los siguientes mire lo voy a entrenar entrenalo hubo un tiempo en mi vida en que era rebelde y grosero pero conocí a Jesús y decidí seguirlo y él cambió mi vida ahora soy obediente hablo con amor ¿te gustaría tener una historia parecida a esta? entrenalo ensáyalo le voy a dar un minuto para que lo ensaye ensáyalo ¿ya lo tiene? ¿ahora qué vamos a hacer para finalizar y con esto vamos a hacer evangelista para Jairus vamos a irnos a la práctica ¿y cuál es la práctica? coja su celular de pronto si de alguno le va a tocar salirse de la reunión si lo quiere hacer después hágalo o espere la instrucción y luego lo hace y vamos a hacer vamos a hacer esto mucha atención escoja de su celular de estas personas que usted escribió acá o de alguien que usted encuentre en su celular aquí estamos acá de alguien que usted encuentre en su celular que no tenga Cristo en su corazón le va a hacer el audio y se lo va a mandar hay un hay un charla aquí de negocios digitales yo sé que hay muchos noticias les voy a modelar como como lo podemos hacer y les mando un audio estamos a un audio de acercarnos a algo puede estar interesado en ese entonces se lo voy a compartir así su atención vamos a ir bajando acá esto voy a desconectar ya la cámara web la web ahora sí solamente esta y vamos a hacerlo y nos vamos ahí está voy a hacerlo en vivo en directo y usted lo va a hacer también inténtelo hacer hagas un audio ¿listo? yo lo voy a modelar muy buenas tardes para todos en este grupo hoy quiero contarles que hubo un tiempo en mi vida en que era rebelde hablaba mal no tenía fe pero conocí a Jesús decidí seguirlo él cambió mi vida ahora vivo en obediencia ahora mi fe está puesta en él vivo en libertad les gustaría tener una historia parecida a esta si le interesa puede volverme el mensaje por interno y podemos charlar Dios te bendiga chao 36 segundos a 36 segundos ¿cuál fue el mensaje que dio la mujer samaritana? ¿cuál fue el mensaje que dio el endemoniado de la gana? fue lo que hizo Jesús y el resto lo empezó a hacer con el tiempo mire que Dios no es de una y empezó a hacer algo a corto tiempo tienen dos minutos yo lo hice en 36 segundos ¿listo? vamos a hacerlo a ver si alcanzamos a escuchar ¿qué pasó? esta noche ven testimonios yo quiero ver testimonios esta noche ¿de cuántas personas? de pronto algunos le van a decir no, que no importa o lo dejan en visto no importa yo lo que estoy es obedeciendo yo estoy obedeciendo tres minutos más practiquenlo nos desafiaron a compartir el evangelio estoy haciendo un desafío que lo hagan en este momento léalo si quieren como hacen lo que escribió y haga el audio leyendo dos minutos más bien yo por lo menos digamática al que tiene la cámara perdida que lo hicieron yo sé que los otros que no tienen la cámara perdida lo están haciendo también le doy gracias a Dios por eso este congreso qué lindo terminarlo ¿por qué no? con una cosecha esta noche cuando estemos con Alberto Montesi cuéntenos ahí qué pasó con esas personas que estuvimos evangelizando en un minuto mire un minuto imagínense que usted dedique un minuto al día para compartirle a alguien de Cristo no necesita horas no necesita una predicación de dos horas fue un minuto yo duré 36 segundos vamos a ver quién me responde de ahí lo siento que es fácil es sencillo se lo envió Jimena se lo envió a cinco bien mi querido Carlos yo ya hasta aquí hasta aquí me pagaron yo de aquí a partir de aquí en adelante les comienzo a cobrar a los que están conectados hasta aquí me pagaron dijo Charlie ha sido un placer compartir les tome mis datos vamos a estar haciendo entrenamiento esto lo que dicen lo hacemos casi en un día de entrenar y compartir practicarlo y salir a evangelizar en el mes de agosto con un grupo como de 200 o 300 personas llegamos a 1800 personas de esas 1800 900 personas decidieron seguir a Cristo en agosto en junio otras como 700 hace unas semanas salimos a las calles a compartir con habitantes de calle y tenemos que salir otra vez esta semana porque ellos no van a tener otra iglesia sino nosotros que vayamos a ir a buscarlos y ahorrar por unos administrables alguna pregunta comentario Carlitos yo en división Charlie este tiempo realmente nos deja retado y yo quiero invitar a dos personas o tres personas que puedan hacer el ejercicio que nos puedan modelar el ejercicio como lo hiciste tú que puedan contar su testimonio en 15 segundos quienes quieran compartirlo con nosotros aquí en vivo y en directo en el momento Jimena García le damos paso a Jimena Jimena está pero activemos en el fuego quiere decir que es pecado si me escuchan te escuchamos muy bien si esto si bueno el que si pudiera escuchar si ustedes pudieran escuchar lo que yo les mandé no sé si se escucha dale dale a ver se escucha si hubo un tiempo en mi vida en que tenía mucho miedo a la muerte y me sentía sola pero conocí a Jesús y decidí seguirlo y él cambió mi vida ahora soy libre ahora no tengo miedo a la muerte porque sé quien está del otro lado esperándome y que tengo prometida una vida eterna con Jesús ahora no tengo miedo ¿te gustaría tener una historia parecida a esta? vea vea se me rizó la piel se me rizó la piel en serio es tremendo tremendo vea vea ya lo envié a cinco más a cinco más así que ahora voy lo que pasa es que yo envío todos los días un devocional pero habla de la oración entonces ahora ya voy a cambiar la dirección y voy a hablar voy a evangelizar y voy a ir directo a la salvación Jimena la que manda los devocionales de Winnicu todos los días a esos grupos por todo lado bueno ahora está con puros testimonios muy bien Eliud tenemos a Eliud con la mano levantada gracias Jimena por compartir no sé si Eliud tiene el micrófono abierto qué pena no había vestido el micrófono y llegaba como a mil un saludo al pastor Charlie por lo que están haciendo y más están escuchando sí sí señor escuchamos fuerte y claro también lo voy a hacer con el devocional de la familia el dos domingos envío al devocional de toda la familia pues una palabra y también lo que decía Jimena es un momento como de girar el mensaje aunque siempre envío palabra de Dios pues ir haciendo evangelismo ¿no? que eso también es importante comentarle al pastor Charlie que pues me encanta mucho su trabajo de lo que hace el método loco ya él sabe porque es el método loco y seguimos mucho aquí nos reunimos varios maestros somos de la iglesia Casa sobre la Roca Sabana Norte aquí veo que está Miguel está Lisette y somos maestros de iglesia infantil y pues en los programas y en lo que seguió el ministerio del pastor Charlie pues personalmente me ha inspirado muchísimo y pues darle gracias a Dios por eso en esta tarde y gracias por el esfuerzo que están haciendo que chévere gracias a ti también que chévere que estés de la casa también me congregó pero en la C. Bogotá y tienes 15 segundos para compartirnos tu testimonio silenciaste el micrófono otra vez el micrófono sí ya ahí me escuchan bueno ya escuchamos testimonio tal vez algunos de mis compañeros lo conocen básicamente es que conocí a Cristo a los 10 años perdón a los 10 años de edad y y lo conocí por nuevo continente la la emisora pero pero espera que perra te interrumpo con el método que acabamos y lo sugiere sí yo sé que lo puedes dar de la forma como lo quieras dar pero te sugerimos que lo hagas al estilo de por la estrategia no quiero decir que no sea el otro válido entonces el testimonio de mi hija sería el siguiente conocí todo un tiempo en el cual me sentí abandonado apartado de todo y gracias a Dios por medio de la palabra era un chico pequeño de 10 años empecé a buscar en las emisoras de radio nadie me comentó de la palabra de Dios eso pues que era mi voz porque es duro un momento difícil en mi vida pero encontré a Cristo y a su palabra por medio de la emisora Nuevo Continente estuve un tiempo unido de la mano de Dios en ese momento pero como son las cosas del mundo también me aparté y duré mucho tiempo fuera de Dios y me duró 25 años comprender que tenía que volver al Padre y entonces el testimonio sería ese sería el de decirle a las personas que Dios está presente y es un testimonio que también saludamos a los niños o se lo he dado a algunos niños que he tenido que tienen problemas es de decirles que no están solos que Dios está con ellos y que Dios los está acompañando en todo momento entonces sería por ese lado el testimonio tengo que pasarlo al audio pero sería más o menos por ese lado nos queda solo invitarlos al cierre como tal desde el día de hoy la conferencia que va a estar a cargo del evangelista Alberto Mottesi el doctor Mottesi un mensaje especial que nos ha dejado para nosotros en marco del congreso del homenaje al doctor Palau y al pastor Rubén Progetti por favor no se les olvide compartir comparta 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 no se quede con la bendición entréguese la otra para que el señor le pueda dar más muchísimas gracias a todos y los dejamos con una musiquita con una canción para que podamos cerrar y nos vemos en la noche que Dios los bendiga y nos vemos y nos vemos en la noche y nos vemos en la noche ¡Gracias!